El gobernador Héctor Astudillo Flores entregó en el municipio de Coajinicuilapa obras al sector educativo, útiles escolares, servicios de salud, apoyos al campo y habitaciones del programa Un Cuarto Más para mejorar la calidad de vida de las familias. En el inicio de su gira por la región Costa Chica, el mandatario estatal reafirmó su compromiso por trabajar en favor de quienes más lo requieran. En su intervención, la secretaria de Desarrollo Social, Alicia Zamora Villalba, enfatizó. En materia educativa, el IJIFE anunció la intervención en planteles. De igual manera, la primera autoridad en el estado hizo entrega de certificados de primaria y secundaria a adultos mayores que concluyeron su preparación. En tanto, para apoyar al agro, se benefició a 873 campesinos con la entrega de fertilizante gratuito. En este municipio, en el programa de fertilizante, en recursos del gobierno del estado y el gobierno municipal, se invirtieron 3 millones de pesos beneficiando a 873 productores. Astudillo Flores también entregó apoyos del programa Discapacitados por el orden de un millón de pesos. En tanto, el DIF Guerrero hizo entrega de 33.102 mochilas con un monto de inversión de 5.6 millones de pesos, informó Mayra Soferino.